Hola a todos, soy Mayra Mato, espero que estén súper bien Hoy estoy bien contenta porque les voy a presentar a alguien súper especial Y es José Julián, él estudió conmigo, lleva como, lo conozco hace más de 20 años Y él desde que yo tengo memoria o traduzo de razón siempre ha hecho magia Así que yo quería hacer como unos tropos de magia porque está en mi bucket list Y eso es lo que vamos a hacer hoy, un poquito de magia Yo te voy a enseñar primero a hacer algo con esto Bien fácil Mira, te voy a hacer esto 3, 2, 1 Así, solamente las aprietas y ya que caigan Esto es 3, 2, 1, adelante Tienen que estar todas Todas pues sí Oh no Así no era pero podemos volver a hacerlo para que te salga otra vez Esto de aquí va a chocar con esto y esto con esto De modo que ellas van a salir todas por aquí arriba ¿Sabes? Si lo hacen lento, ve Oh A ver A ver Por la punta del dedo Y va a salir por aquí Entonces si te fijas ellas van saliendo una a una como que Como que Como si estuvieras pasando las páginas de un libro Entonces la hace así y Entonces la hace así y Ok, mira Quizás tengo algo más fácil para ti Esto quizás es muy difícil todavía Ok ¿Y eso qué grado uno? Aquí yo tengo unas bolitas Vamos a empezar con las dos Tengo dos bolitas Las tienes así Vas a coger una bolita La vas a meter aquí Y vas a coger la otra Y con hacer así Ellas van a brincar de monoma Ahora le voy a hacer la tuya Porque es más fácil si la hago ahí Entonces mira Tú vas a coger una bolita A ver si funciona Esta por ejemplo la agarras tú Aprieta esta Y esta que tengo aquí La voy a coger yo Lo que hago ahí Se me cae La agarras así Y hacer lo mismo Así C*** 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 Ahora tú toca a ti Hármelo tú a mí Adelante Me das una bolita En la mano Yo la aprieto Tú desapareces esa O sea Desaparece esa Y tiene que aparecer acá A ver voy a ti Tíralo al bar Mira Pero mira, mira Oh Paso Mano La agarra Señala Y Adiós Se supone que la dejan en otra mano Me toma ahí a mí Está bien Pon esta mano así Pon esta mano así Entonces señala el dedo verde Esto es para ver si tienes coordinación Ok Cuando te diga tres Vas a cambiarla Pa, 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 pa Es fácil Ok, a lo mejor este es muy complicado Vamos No, vamos a ver Me encanta Te grabe por qué diga Mira 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 Te pongo una mano así Esta si te va a salir Pon otra así Esta se lo puede hacer a toda mi y a todo el mundo Y va a voltear las manos y va a ponerla así Yo creo que tuve hecho esto antes, verdad? Entonces sabes que puedes hacerla así Y hacerla así Ahora estírala otra vez Estírala y va a hacer lo mismo que yo Ponla así Cuando te diga 3, vas a coger y vas a voltear, vas a hacer... No, 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 tienes que voltearla para que quede suelta, porque si no... Ah, no, no, pero no, vas a trampa, no, vas a trampa, vamos otra vez. Las ponen así, las volteas, y las dejas que se unen. Viran la mano, o sea, no, pero no las suelten, no las puede soltar, las tiene que dar juntas, o sea. Ponlas así como estoy yo, y cuando te diga 3... Oh, no, creo que estás haciendo mal. Ahí hay algo que no te sale. Ok, nos quedamos en la bolita. Nos quedamos en la bolita. Te salió por fin, vamos a hacer el tercero de los dos a la vez, para que todo el mundo vea que te salió, ¿no? Entonces, primer paso, los dedos. Tapas, la agarras. Estamos en este paso. Anda, enseña esta mano. Y... ¡Eso! Ok, espera, espera. Te lo voy a hacer con cartas, y generalmente, pues, se supone que la gente vea que todas son diferentes. En realidad, pues, cada carta es diferente. Y esta vez yo quiero que tú cojas una, y yo la puedo ver, no importa cuál sea, pero escoge una. No importa que yo la vea, porque yo he visto ya esto, ¿eh? O sea. Entonces, mira, yo quiero que firmen la carta bastante grande. ¿Qué la voy a dañar? Pues dañala. Es parte de lo que estamos haciendo. Si quieres, enséñala aquí, enséñala. Ah, sí. A ver. Es que es tu propia carta. Ok. Entonces, mira esto. Yo voy a coger la carta tuya, la de Mayra, y la voy a poner aquí, y la voy a doblar por la mitad. Ok. Y esta mitad la voy a doblar por la otra mitad. Y yo no entro que tú la aguantes. Pero déjala así mismo, que viene una parte medio extraña ahora, para que la veas. Mira esto. Yo voy a coger esta carta aquí, y la voy a doblar por la mitad también, pero primero la voy a firmar. Para estar con seguridad. O sea, hago lo mismo. La doblo así. Ahora vas a hacer lo mismo que yo. Coge la carta así. Y muerda. Ahí. Entonces, mira esto. Si sientes algo, me aviste. Mira esto. Mira esto. ¿Sentiste eso? No. El truco se llama French Kiss por algo. Y es que sin que te dieras cuenta, pues claramente, la carta que yo tenía en mi boca. ¿Qué? De Mayra. Y enseña la tuya, por favor, a ver si es la que tiene mi firma, porque si no... ¿Cómo estás? Y efectivamente, pues las cartas cambiaron. Esto se llama French Kiss. Gracias. Te voy a enseñar a evitar un bajo. Ok. No es muy fácil, pero yo creo que te va a salir. Tienes que concentrarte primero que todo. Entonces le tiras así como... Lo agarras así con los dos manos. Y si te fijas, él solito, te supone que empieza ahí. Pero tienes que hacerlo como... Como que lo dejas ir así. ¿Viste? No tiene nada. O sea, no es el peso. Bueno amigos, espero que les haya gustado todos estos trucos de magia. Pueden seguirlo a través del mago oficial vía YouTube, Facebook, Instagram, en todas las redes sociales, en todas las plataformas. Y las que no estén, pues me las invento después para que... Me hago login y te las dejas a buscar. ¿Saben qué? También... Déjame enseñarte algo antes, que tengo una varita que no es una señorita. Un poquito grande ella. Pero mira. Espera esto. Bueno, ahora sí. Live, subscribe, comenta y sigan a Mayra Mato Oficial en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat. ¡Gracias! ¡Gracias!